qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo señores república dominicana sí señor en nuestro país el género urbano ha crecido increíblemente increíble muchos artistas nuevos ha movido la economía muchos equipos de valor y en esta ocasión nuestro comentario y la noticia lo último del entretenimiento aquí en república dominicana ha afectado lo que es ustedes saben la delincuencia ha afectado y esta vez ha tocado a un exponente urbano y también a su equipo de trabajo ustedes vieron la carátula la miniatura donde dice el mayor clásico es asaltado junto a su equipo de trabajo el mayor clásico un exponente gran gran exponente uno de los líderes del dembow de la música urbana aquí en república dominicana nuestra admiración y respeto para el mayor clásico tenemos imágenes aquí de lo sucedido qué sucedió aquí vemos aquí vemos parte de lo sucedido vemos esta es la cuenta del mayor clásico donde dice que alrededor de las dos de la mañana vamos a leerlo mientras ustedes ven las imágenes lo que el mayor clásico lo que dice entonces que fue perdón y está increíble señores pero la noticia del mayor clásico él dice aquí mientras mi equipo de trabajo a las dos de la mañana me esperaba en frente de mi residencia para salir a trabajar estos delincuentes usaron su creatividad para atracar a mi que está llevándose todas sus pertenencias entre ellas dos laptop macbook pro los platos de mi dj 6 iphone 2 punto que contenían dos llaves de mi vehículo llaves de apartamento a suma de tres mil dólares o reloj buloba una cadena de 50 gramos de oro macizo documentos personales y más ustedes son una falta de respeto atención a los que hicieron esto tienen 24 horas para devolver las cosas de mi equipo de trabajo por las buenas etiqueta a la policía y el decrim hace 22 horas de eso entonces tengo otra parte aquí la otra parte aquí le doy a la otra parte ustedes están viendo miren cómo llegan estas personas a la residencias a la residencia al frente de la residencia del mayor clásico estamos hablando de que el mayor clásico fue asaltado juntos equipos de trabajo algo que lamentablemente deja mucho que pensar y que desear es lamentable que cosas así sucedan que pasen y también atención a los artistas deben de invertir en más seguridad miren de película de película de película señores este asalto al equipo de trabajo del mayor clásico señores algo que de verdad nosotros no apoyamos no vamos a apoyar nunca a eso pero también tengo otra parte ya donde el mayor él le dice que por las buenas y le pone el número de teléfono devuelvan todo así a capela a la franca como usted quiera llamarla el mayor dijo tienen 24 horas para que devuelvan todo 24 horas pero que sucede tengo el video aquí donde el mayor ya aparece al parecer recibió ya parte de las pertenencias sustraídas por aquí vamos a ponerlo aquí está miren eso ahí está el mayor donde él está diciendo aquí está diciendo me gustó su obediencia obedientes pero todavía falta estoy buscando por aquí un reloj cuatro iphone la cadena de oro tres mil dólares necesito todas las pertenencias de mi equipo completas quiero todo hasta los pinchos que estaban en la mochila buenos frecos ya saben con quién mandarlo a dónde ponerlo quiero todo señores tan pequeño nuestro país tan deficiente dice big night señores wow quebregan eso para atrás pero ya mismo que loco se pasa de bacano dice ahí están comentarios de varios artistas químicos crocs sequi señores el mayor quiere todo y eso le pertenece eso le pertenece a ellos eso es de ellos señores claro debemos de respetar y wow brother increíble increíble el equipo de trabajo señores del mayor asaltado a las dos de la mañana le puso su número 829-605-3439 estoy activo lo dijo el mayor y la delincuencia toca a la música urbana al lado urbano señores tenemos que tener mucho cuidado mucho pero mucho cuidado con todo esto no podemos permitir que la delincuencia se apodere no me gusta hablar mucho de estos temas sociales pero toca el lado urbano y tanto esfuerzo que toman estos muchachos estos exponentes estos artistas para que después sean despojados de pertenencias lamentablemente le tocó el mayor el mayor rápidamente parece que tiene contactos y le bregan bacano el mayor el mayor le digo mire quiero todo para atrás hasta los pinchos ahora para que le doy bien eso dio 24 horas ahora le doy lo otro lo dieron una parte el mayor entonces él dice ahora miren hay una parte ahora él dice yo quiero todo para atrás hasta los pinchos suscríbanse a nuestro canal de youtube compartan denle me gusta ayúdanos a seguir creciendo mucho contenido para todos ustedes súper contenido para todos ustedes de verdad agradecido del apoyo brindado suscríbete activa la campanita para que te enteres no de los acontecimientos de urbanos en república dominicana también de manera internacional todo por su tiempo así que ya lo sabe suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo el capitán herde y esa fue la noticia de que el mayor clásico fue asaltado junto a su equipo de trabajo ya le devolvieron unas cuantas pertenencias pero unas cuantas no todas el mayor quiere todo suscríbete a seguir Y ya está.